A veces pienso que he muerto cuando te digo que te quiero porque esto ya no es querer A veces pienso que es mentira cuando entraste en mi vida porque esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia sabemos que eso no nos va a separar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia y que lo nuestro crezca cada día más porque somos al mar Y yo sé que no es querer porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que temer Acaso no sabes si tú eres para mí Anoche el día de mi vivir La sangre en mis penas lo doy todo por ti Contigo el mundo no tiene final y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia sabemos que eso no nos va a separar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.